Bienvenidos a Indukar. Mi nombre es Iai, jefa del Gran Consejo. Seguidme. En la tierra de Indukar vivimos en paz y en armonía humanos, elfos, molish y druidas. Esta paz se ve amenazada por la llegada del pueblo guerrero de los Barju y su señor, que pretende robar la piedra de Alfar, la controladora de dragones. Tendremos que unirnos y tendremos que defendernos, puesto que sí, la roba nos dominará a todos. Bueno, Seahel, ¿y qué habéis venido a hacer a León? Pues es la segunda vez que visitamos León y hemos venido a apoyar los proyectos sociales y humanitarios de Aurín y Juan Soñador. Y lo haremos en el Auditorio Ciudad de León los días 24 y 25, a las 20 horas y a las 19 horas respectivamente, las entradas ya están a la venta, a precio de 6 euros. Y espero que los leoneses nos reciban con el mismo calor que lo hicieron el año pasado, es decir, con lleno total. Cuéntanos algo del espectáculo, ¿quién lo dirige? ¿La parte musical de quién es el autor? Vale, yo dirijo la parte de la orquesta. ¿Quién es Lourdes Fernández? La banda sonora es original de Juan Carlos Casimiro y la parte vocal está representada por nuestra gran Ruth Marcos, que dirige y es la voz solista, dirige a los Lion Black Rose, que es la parte del coro El Fico. Y después tenemos también Danza, que corre a cargo de la Escuela de Danza de León, con Susana Marván y María Eugenia Nonide. Y la parte teatral, el guión es original, de Vanessa Hernández y de Ana Rocío Madruga. Pues ya sabéis, no os perdáis este espectáculo y podéis consultar muchas más actividades en la guía de la edición digital del Diario de León y en las páginas de papel en el suplemento de destinos que sale los viernes. Hasta la semana que viene.